Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Solublalar y hoy les traigo un video más de GTA Online. En esta ocasión les traigo una captura en la cual van a poder tener bastante RP para todos los niveles medios. Esto es más aconsejable para ellos porque les va a servir más y les va a aprovechar mejor. Y bueno, como lo pueden ver, necesitan la ayuda de un amigo. Su amigo si quiere puede participar, si quiere no hace nada, eso no es ningún problema, les dará pues RP a los dos. Y lo que tenemos que hacer es matar a lo que viene siendo a todos los bots de la captura, a todos los personajes que aparecen ahí. Y cuando termine de darles RP por matar a esos personajes, a esos bots, lo que harán a continuación es muy simple. Irán a recoger lo que vienen siendo las bolsas y ahí en las bolsas lo que harán es pues no entregarlas, simplemente van a ir con su amigo para que él los mate. De tanto al usted recoger lo que viene siendo las bolsas y su amigo que los mate les dará RP. Y pues ya así de fácil lo único que harán es pues estar recogiendo las bolsas y que los mate a su amigo. Y después ustedes matan a su amigo cuando él recoja las bolsas y así aprovecharán al máximo el RP. Y bueno amigos, no me voy sin antes decirles fíjense en los comentarios, probablemente ya haya respondido cualquier duda que tengan a alguien más y a ustedes les sirva. Y así pues sea más rápido y ustedes puedan hacer el glitch pues lo más rápido posible. Y también les quiero recordar que ahí están mis páginas oficiales, Facebook y Twitter para cualquiera que quiera seguirme, ahí estaré. Y bueno amigos pues yo sin más me despido, yo soy Solublealar y nos veremos en el futuro. ¡Suscríbete al canal!